Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta charla tan emocionante y tan esperada. Y lo digo porque me han llegado muchos mensajes a lo largo de los últimos días contándome la ilusión que tenían muchas personas de escuchar las opiniones, las ideas, las sugerencias y los comentarios de Luis García Montero y Carlos Marzal. Para mí, como se pueden imaginar, decir que es un lujo es quedarme corta. Es una honda alegría estar con estos dos grandes escritores que admiro y que quiero y no son palabras retóricas sino, en este caso, felizmente reales. Como todos ustedes saben, ni Luis ni Carlos necesitan presentación. Son dos de los mejores escritores que tenemos la suerte de tener vivos en España. Ambos son poetas y la palabra poeta es una de las grandes palabras. A ellos se les puede aplicar sin ningún tipo de duda ni de temblor. Grandes poetas, narradores. No quiero hacer una presentación convencional porque la información sobre su trayectoria la tienen todos ustedes a su alcance. Pero son dos maestros y dos personas que están profundamente enamorados de la palabra y sus consecuencias. Eso vamos a hablar también hoy. Si la palabra se la lleva el viento, como dice el refrán popular, o tiene un peso específico de orden moral y ético. Los últimos libros publicados por Luis García Montero y Carlos Marzal son respectivamente Un año y tres meses. En el caso de Luis, un hermoso libro de poesía del que todos ustedes tienen conocimiento, en el que hay contenido unos sentimientos muy especiales acerca del duelo que él vivió, el proceso de la enfermedad de su esposa, Almudena Grandes y duelo posterior. Y Nunca fuimos felices, Nunca fuimos más felices, de Carlos Marzal. Una novela maravillosa también, en la que nos cuenta todo el proceso de su hijo, convirtiéndose en futbolista, en amante del fútbol, en estrella de alguna manera. Esta charla se titula Poesía ante la intemperie, poesía en tiempos de intemperie. La palabra intemperie ya es una palabra muy significativa. A mí me gustaría comenzar por esta palabra, por la palabra intemperie, porque cuando hablamos de la intemperie del siglo XXI, a vuestro juicio, ¿qué os parece esta intemperie? ¿En qué se diferencia de otras intemperies anteriores? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Qué tipo de características tiene? ¿Cómo las sentís? Bueno, vamos a ver. El otro día, en una conversación con Antonio Muñoz Molina, que estuvo aquí en la inauguración de la feria, hablábamos de lo que suponía el recuerdo de la primera vez que se le dedicó a España a la feria en 1991, que estuvimos los dos como jóvenes escritores entonces. Y él recordaba que había muchas cosas y muchas ilusiones, que algunas se habían cumplido y otras no, y que entonces no se podía sospechar que viviésemos problemas que creíamos superados. Si yo tengo que hacer un resumen de en qué identifico la intemperie, pues me parece que de pronto el siglo XXI ha envejecido antes de llegar a los 25 años y nos ha devuelto a problemas muy serios del siglo XX. Por una parte, creo que la cultura, que por resumir llamo neoliberal, ha generado muchas desigualdades, descrédito del papel de las instituciones en el amparo de la gente y eso ha provocado que la gente se sienta desamparada. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues desde el punto de vista de la sociedad, la gente se ha acostumbrado a vivir en un tiempo donde lo inmediato es lo importante. Si alguien establece una conversación sobre ilusiones largas, sobre futuro colectivo, pues muy fácilmente se puede sentir desbordado por los acontecimientos porque la gente más joven, más que pensar en un futuro a largo plazo, necesita resolverlo inmediato. Por hablar de mí, que como decía Unamuno, es lo que yo tengo más cerca. Yo, lo comentábamos antes, entré, hice mi tesis doctoral en el año 86 y saqué la plaza de titularidad fija en el año 87, con veintitantos años. Hoy, pues estoy acostumbrado a convivir en departamentos donde hay personas más preparadas que yo, con cincuenta y tantos años, que no tienen una plaza en propiedad. Y hay mucha gente becaria que entra en el departamento hasta dos años, trabaja con un sueldo más bien modesto y no tiene seguridad ninguna de después poder quedarse en el departamento. Todo eso tiene que ver con largos plazos que han desaparecido y con una necesidad de responder qué es lo que más identifico yo con la intemperie. Y una cosa, a mí me parece que hay gente muy interesada en desacreditar la convivencia, para que la libertad no sea un marco de convivencia heredado de la tradición democrática europea, sino que sea otra vez la ley del más fuerte. Manos libres para seguir haciendo lo que uno pueda. La ley del más fuerte. Y esa gente ha conseguido desacreditar la política, desacreditar los amparos que tiene una sociedad. Todos son iguales, todos son iguales. Después analiza si no, pero qué fácil es decir que todos son iguales y estar en una sala de espera de un hospital y protestar por la falta de calidad de la atención y que enseguida salga algo. Si mande, quien mande es igual, si todos son iguales. El desprestigio de la política va acompañado del desprestigio de la justicia. Berlusconi lo primero que ha hecho es pedir en el nuevo gobierno italiano, es el Ministerio de Justicia. Bueno, pues para poner la justicia al servicio de su propio expediente personal. Es decir, se están desacreditando las instituciones. Parece que las instituciones son sospechosas, no representan a la sociedad. Y creo que el desprestigio de los ejes de la democracia es lo que tiene que ver con esa sensación de desamparo que tú propones. A partir de ahí, ahora me callo y ya pienso, mientras habla Carlos, qué respuesta podemos dar los poetas a este desamparo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de andarme por las ramas con la pregunta, quiero dar las gracias muy sinceras a todas las instituciones que han tenido la idea de traernos a la feria, de regalarnos este viaje y la presencia aquí en compañía de dos estupendos amigos y dos poetas que quiero mucho y admiro mucho. El título de la charla, poesía en tiempos intemperia, parece remitirnos a tiempos difíciles. Yo no estoy seguro de que estos tiempos sean más difíciles que otros. Yo creo que hay tiempos difíciles siempre y tiempos dificilísimos. Y que vivir es algo complicado, es algo que requiere esfuerzo, valor y que siempre nos pone frente a un desafío. Y yo creo que al final la poesía o la forma de entender la poesía que yo tengo trata de combatir esas dificultades de la intemperia. Y me gusta la definición de César Epavese que decía que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Bueno, pues creo en esa labor terapéutica, en esa labor medicinal de la literatura, precisamente para eso, para sobrevivir en tiempos de intemperia, que creo que son todos. Me da la impresión de que cualquier época difícil es comparable con esta y que los intereses de los hombres no terminan de cambiar. Somos bastante parecidos en el fondo al hombre de las cavernas y me parece que el hombre dentro de 17 siglos en lo fundamental será también parecido a nosotros, que se moverá por lo mismo. Hay cosas que... Bueno, el amor más o menos no va a cambiar, esperemos. Las ambiciones del corazón, las ambiciones del espíritu, las ambiciones en general del ser humano, me parece que son más o menos invariables, aunque cambien las circunstancias. Y la poesía creo que trata de dar cuenta de eso. Es una aventura con las palabras para contar nuestra aventura en el mundo, nuestra aventura de la vida. Y al hilo de lo que acabas de decir, Carlos, y de lo que antes ha adivinado Luis ya en mi pensamiento sobre lo que iba a venir después, porque es evidente que os voy a preguntar sobre el lenguaje poético en relación a esta intemperie. ¿Cuáles son, según vosotros, los límites de ese lenguaje poético? ¿Está destinado a narrar, a contar la realidad, o puede incluso, además de designarla, transformarla? Bueno, pues yo creo que las dos cosas, depende de con la humildad que midamos las palabras, pero las dos cosas, desde luego, la poesía me ha transformado a mí y yo soy una parte de la realidad. De manera que si me ha transformado a mí, puede transformar a la realidad. Quizá no repitiera ahora con mucha confianza el famoso poema de Gabriel Celaya, que cantó durante tanto tiempo Paco Ibañez. La poesía es un arma cargada de futuro. No creo que la poesía sea un arma, pero sí una llamada de atención. Y en ese sentido, pues me parece que, en primer lugar, la poesía da testimonio de la búsqueda de la verdad de una persona. que la poesía intenta utilizar el lenguaje de todos de una manera rigurosa y que la poesía es un ejercicio de conocimiento para en cada momento preguntarse qué decimos cuando decimos soy yo, o cuando decimos te quiero, o cuando decimos ahí está la muerte. Esas verdades de la condición humana a las que aludía Carlos. Y la poesía se pregunta por eso según el momento en el que se vive y según la experiencia personal. Y a mí me parece que en tiempos de intemperie buscar una verdad de manera honesta que vaya más allá de las prisas y hacerlo con el lenguaje de todos de la manera más rigurosa posible y proponer una meditación humana, un ejercicio de conocimiento sobre las cosas que nos definen, pues en el fondo es una manera de llamar la atención sobre la realidad para decir que es posible otro tipo de comunicación, que los bulos en las redes sociales, que las prisas, que las mentiras, que la renuncia al conocimiento, que el negativismo sobre lo que es necesario conocer en la vida y que el pudor a la hora de defender la propia verdad y no dejarse arrastrar por lo que conviene para caer bien, para ser simpático, para tener efectos inmediatos, para que en el mensaje en un momento determinado lleguen 25.000 me gustas sabiendo que 24.990 ni se han molestado en leer a lo que le están dando, pues yo creo que eso es una llamada de atención que está bien y si además sirve para dejar testimonio de lo que es el relato humano, la experiencia humana, las preocupaciones del ser humano, nos ayudan a esa complicidad con la vida que tienen las palabras y que tienen los idiomas. Bueno, si los poetas no creemos en el poder transformador de la literatura, del arte, de la poesía, me imagino que no creerá nadie. Yo creo en el poder transformador del arte en general, pero creo que es un poder transformador en fila india, de uno en uno, de conciencia en conciencia, de lector en lector. No creo en esa capacidad revolucionaria y transformadora que han cantado otros poetas y en la que han creído otros poetas y que me parece muy bien, sino que creo en eso, en una transformación más íntima, más modesta. Ha dicho Luis que le cambió a él y que él forma parte de la realidad y creo que es una forma magnífica de decirlo. Todos somos históricos, todos formamos parte de la realidad y bueno, si la literatura nos ha cambiado, nos ha formado, nos sigue formando y cambiando, bueno, pues me parece que es uno de los deberes también del artista, por lo menos soñarlo, por lo menos aspirar a eso. Luego ya, bueno, que sea nuestra capacidad la que diga, porque también hay una cosa que me gustaría decir y es que las ideas con respecto a la literatura no garantizan nada. La propia, con una poética extraordinaria, con una capacidad magnífica de expresión, de cuáles son las consideraciones propias sobre la literatura, no se escribe en novelas, creo, ni se escribe en poemas, ni se hace nada. Todos conocemos a gente muy inteligente, muy erudita, que nunca ha escrito nada o que lo que ha escrito no termina de parecernos interesante. Y al revés, gente con ideas como las mías propias, de andar por casa y que en el fondo son de todos porque forman parte de las ideas generales que todos tenemos sobre el arte y esa gente sí que es capaz de escribir con eso grandes obras, grandes novelas, grandes cuentos, grandes poemas. Entonces, me da la impresión de que son dos géneros distintos, las ideas que tenemos sobre la literatura y la literatura. Y al hilo del poema de Celaya que Luis, que has mencionado hace un momento, ¿vosotros también detestáis la poesía concebida como un juego cultural por los neutrales ante estos tiempos de intemperie o no? Mira, fíjate, yo tuve la suerte de establecer muy pronto una relación de amistad con Rafael Alberti, que es un ejemplo de poeta comprometido, muy comprometido. Pero lo que me enseñó Rafael es a respetar y a disfrutar de todas las tradiciones poéticas y porque a Rafael le gustaba lo mismo un poema vanguardista de Mayacosquio de Bretón que una copla del cancionero medieval español o le gustaba tanto Garcilaso como Góngora o Juan Ramón Jiménez como Machado. Yo creo que se puede disfrutar de todo y que en todo se da buena poesía según la tradición y también mala poesía que quiere justificarse por la tradición que representa. Entonces, bueno, se ha hecho mucha mala poesía de carácter político porque es panfletaria, pero también se ha hecho mucha mala poesía hermenéutica o deconstructivista y en ese sentido en todo se puede hacer buena poesía y mala poesía. Yo lo que sí creo es la dimensión cívica y social de cualquier ser humano y a mí me parece que el compromiso cívico es una característica del ser humano. Me preocupa que haya gente que entienda la calidad por escribir cosas que no haya Dios que entienda o escribir cosas solo para poetas porque parece que si lo entiende la gente ya es mala. Había una anécdota muy divertida de Federico Arcia Lorca cuando en la residencia de estudiantes en la época de Fervor Gongorino leía el responso a Berlén de Rubén Darío llegaba al verso que tú eres canéforas te ofrenden el acanto y decía ¡qué maravilla! Solo se entiende el qué. Bueno, yo no creo en eso. No creo en eso. creo que se trata de utilizar un lenguaje humano que pueda entender la gente de la manera más digna posible. Me parece que era Oden quien hablaba de ser más que elegido de los dioses hijo de vecino. Pues me gusta ese tipo de poesía que del mismo modo que separo de lo que no haya Dios que entienda me gusta separar también del populismo barato, del buscar el me gusta sin comprender el peso de conocimiento que cabe en las palabras que cabe en nuestra tradición a la hora de escribir. Fomentaba el otro día que hay muchos mensajes por las redes que parecen más que un poema una campaña publicitaria del día de los enamorados o del día de la madre en una gran superficie. Entonces, la intemperie es también eso, la propia conciencia para decir tengo que comprometerme con una escritura que no acabe en creerme el centro del mundo y muy bueno porque no hay Dios que me comprenda y yo soy único perdiendo la dimensión social de la vida y el no rebajarse hasta el punto de convertirte en alguien que busca el me gusta de manera muy populista y bajando mucho la calidad de lo que puede aportar un poema. Bueno, yo en esto soy extremadamente liberal que cada cual entienda el compromiso como quiera, si es compromiso político me parece estupendo, si es compromiso literario compromiso con su oficio con su manera de entender la poesía también. Pero recordemos que hubo alguien que dijo que el artista más comprometido del mundo había sido en el fondo por lo menos en el ámbito español Antonio Machín cuando decía aquello de nadie habló de enamorarnos como es nadie habló de enamorarnos pero Dios así lo quiso sin haberme dado cuenta he firmado un compromiso. Pues eso. Bueno, pero tú crees que no se puede querer a dos mujeres a la vez y no estás loco y llevarles a cada uno una gardenia. Tenemos justo detrás de esta maravilla de diseño de estas gasas que son la gramática de Nebrija en el quinto aniversario tenemos la definición de poesía una de las definiciones de poesía de Federico García Lorca dos palabras que se juntan y conforman algo así como un misterio para vosotros ese misterio del que tanto se ha hablado del que tanto se ha reflexionado y sobre todo del que tantas personas se han molestado en intentar sentir en estos tiempos en 2022 en el tiempo que nos ha tocado vivir ¿dónde sigue estando ese misterio? Pues el misterio está en la relación con nosotros mismos y con la vida y el descubrirte y el sentir y tomar conciencia de tus sentimientos y comprender la dimensión sentimental de tus pensamientos y eso es inseparable del ser humano mientras exista el ser humano va a haber esa necesidad y además creo que estamos en un buen momento volvemos a la intemperie para reivindicar algunas cosas una de las grandes catástrofes de la ilustración española de la ilustración francesa de la ilustración europea de la modernidad es que a la hora de reivindicar la razón pues entró en una deriva que cayó en la separación entre los sentimientos y las razones y no un hermanamiento necesario en la constitución de un sujeto moderno ¿no? eso se pueden hacer muchos análisis no se oye se pueden hacer muchos análisis en el muchos análisis en el sentido de las derivas inmediatas que tuvo a la hora de ordenar el paisaje social bueno pues hubo gente que decía son los representantes de la razón destinados a los ámbitos públicos y al pensamiento la condición masculina son las destinadas al sentimiento pues si eres tú destinadas por tanto a los ámbitos privados la condición femenina y aparte de eso lo que fue generando un pensamiento donde se creyó que podía haber razones prácticas sin responsabilidad sentimental y se acabó en los campos de concentración o en la bomba atómica o sentimientos sin vínculos razonables y se acaba en las multitudes populistas que linchan al primero que haga falta sin pensar dos veces en manos de quien han caído y quien los está manipulando o sea que reivindicar la importancia de la hermandad de las razones y los sentimientos es fundamental y yo creo que la poesía ahí tiene que aportar mucho y ahí está el misterio en el momento en que uno se responsabiliza de sus ideas y siente la honestidad de no poder hacer algo que esté ni en contra de su conciencia ni en contra de su corazón yo así reivindico mucho la poesía además estamos en un momento donde las redes sociales y las nuevas formas de comunicación establecen un diálogo inmediato entre la intimidad y lo público ¿cómo formulamos nuestra intimidad? la poesía nos ha enseñado a formularlo con pudor con respeto con inteligencia a oír del insulto de la ocurrencia más barata de la manipulación de la mentira y yo creo que es un buen momento y desde luego tenemos avances científicos impresionantes tenemos avances tecnológicos impresionantes qué cretino es el que renuncia a la ciencia y el que renuncia a la técnica pero hay momentos en el ser humano donde la ciencia y la técnica no te dan respuesta del todo cuando alguien tiene un problema amoroso o cuando alguien sufre una pérdida ante la vida o la muerte necesita un diálogo consigo mismo para encontrarle un sentido a la vida porque la vida se ha quedado sin sentido y ahí no te ayuda ni un ordenador ni un microondas ni una máquina de quimioterapia ni la sabiduría del médico más avanzado eres tú mismo el que tienes que darte una respuesta a lo que es la vida a lo que significa vivir y de qué forma razonable te pones de acuerdo con tu corazón ¿no? de manera que yo estoy convencido que la poesía va a resistir hasta que resista el ser humano y estoy convencido que al ser humano le interesa mucho 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 que junto a la técnica y a la ciencia esté siempre sentada en la mesa la poesía para evitarnos que el siglo XX vuelva a amargarnos la vida como nos las está amargando en el siglo XXI la palabra misterio yo creo que es fundamental ¿no? es fundamental desde un punto de vista biológico y biográfico pero también desde un punto de vista artístico es decir a mí me parece que la perplejidad el asombro ante la realidad ante las cosas del mundo es una actitud de partida por lo menos en mí a la hora de escribir ¿no? yo no termino de explicarme muy bien nada ¿qué hago aquí? no digo aquí en el mundo sino también aquí y luego soy un eterno asombrado ¿no? y creo que cualquiera que tenga la experiencia de la escritura sabe también que es algo formidablemente misterioso ¿no? que aparece que desaparece que se va intentamos forzarla y muchas veces no llega cuando le damos la espalda entre comillas porque pensamos que no va a volver regresa con más fuerza el ejercicio el ejercicio de la escritura es algo fundamentado en eso en la extrañeza ¿no? es una tarea de resistencia pero también de regalo ¿no? muchísimas veces la escritura tira de nosotros y nos sorprende con cosas que jamás habíamos pensado que diríamos de esa manera me da la impresión de que es un descubrimiento ¿no? yo entiendo también la escritura y la literatura y sobre todo la poesía como un descubrimiento se ha dicho muchas veces que es comunicación y es verdad que es conocimiento y es verdad pero también es muchas otras cosas y entre ellas yo creo que descubrimiento que es un una prospección ¿no? una búsqueda una investigación en nuestra experiencia y en nuestra forma a través en nuestra forma de entender las palabras de entender el lenguaje y que nos lleva a sitios en donde no habíamos pensado llegar ¿no? yo nunca he terminado escribiendo algo que supiera previamente que iba a ser así no sé no sé cuál es la experiencia del resto de los escritores pero no es un dictado ¿no? sino sería como como ser una especie de escribano ¿no? un escriba que transcribe lo que le dicta ¿no? es una aventura en el fondo creo en ese sentido es la diferencia entre un poema y un panfleto ¿no? el panfleto se dedica a reproducir consignas y la escritura creo que no sólo de la poesía sino en general es una forma de conocimiento uno escribe con brújula sabe que hay un punto de partida le gustaría un punto de llegada pero una brújula rota una brújula rota pero y va a pero en el proceso de la escritura se van descubriendo cosas y creo que en cualquier género hay alguien que empieza a hacer una novela y conforme va avanzando pues resulta que ese personaje que había pensado que fuera periodista que tuviera no sé cuántos años y que tuviera un hijo pues de pronto le conviene que en vez de ser periodista sea profesor de historia que en vez de no sé cuántos años sea un poco mayor y que en vez de un hijo tenga tres y poco a poco va comprendiendo por qué tiene que cambiar con la poesía pasa pasa lo lo mismo conforme vas escribiendo hay un proceso de autoconocimiento y de conocimiento de la realidad de las relaciones con el mundo por las cosas que no se te habían ocurrido y que la propia escritura te va descubriendo en el proceso de formación ¿no? Pues yo estoy tan tan fascinada escuchando que estoy olvidando el reloj pero tengo que centrarme en mis obligaciones como moderadora y quiero haceros una última pregunta que sí que os pido por favor que tenga una respuesta más rápida porque lo que quiero hacer para finalizar es escuchar vuestros propios poemas que yo creo que todo el mundo está deseando pero sí para terminar esta charla de alguna forma sobre la intemperie este año se cumplen 100 años de la publicación tanto de libros icónicos en lengua española como Trilce de César Vallejo como The Wasteland La Tierra Valdía de T.S. Eliot en aquel momento ellos denunciaban o impugnaban entre otras muchas cosas el lenguaje en tanto en cuanto no había sido capaz de impedir desastres como la llamada Gran Guerra entonces que era la Primera Guerra Mundial ni sospechaban lo que iba a ser la Segunda ¿cuál es la responsabilidad de las palabras? A cerrar el círculo con la charla como la hemos iniciado ¿se las lleva el viento o debemos responsabilizarnos de ellas? ¿y de qué manera podemos hacerlo también desde la poesía? Las palabras son muy responsables pero no me gustaría que nos quitáramos nosotros la responsabilidad echándole la culpa a las palabras eso es cuando dice no, esto es un problema de educación sí, sí, un problema de educación pero no me fije usted la solución adentro de 15 años porque hoy tenemos que tomar medidas inmediatamente ¿no? las palabras yo creo que los seres humanos hemos resistido y hemos sobrevivido porque existen las palabras si no no hubiéramos sobrevivido si el ser humano no hubiese pasado de los gestos a poder decir que viene el lobo hubiéramos sido devorados inmediatamente después salió el listo que dijo uy si yo digo estamos comiendo aquí 15 que hemos cazado un ciervo y yo digo que viene el lobo se van todos corriendo para esconderse y me quedo yo solo y me como yo solo el ciervo y entonces se descubrió que las palabras además de alestar y de salvarnos servían para engañar y servían para robarle a los demás ese es el poder de las palabras a partir de ahí las palabras se van llenando de responsabilidad pero que es la responsabilidad de los seres de los seres humanos yo creo que es muy importante reivindicar el lenguaje como un ámbito de convivencia y de respeto porque es el que nos hace humanos las palabras nos hacen humanos nosotros nos definimos como seres sociales porque nos educamos en una lengua y a partir de ahí es responsabilidad nuestra utilizar las palabras para engañar a los demás o para generar ámbitos de convivencia y de respeto en la diversidad de todos los que somos los que somos los seres humanos bueno no sabemos lo que va a durar esto no sabemos si una estrella engullirá todo esto si se apagará el sol lo sabemos pero mientras tanto que es una una forma que me parece muy necesaria de entender las cosas es el mientras tanto algunos tenemos fe en el arte tenemos fe en las palabras bueno nos ayuda a vivir y mientras tanto debemos reivindicar eso claro que sí pues al mientras tanto de Carlos le añado también él todavía creo que es una buena manera de que vaya ante la mano el mientras tanto y él todavía tan machadiano de oye siempre todavía oye siempre todavía nos regaláis un cobijo contra la intemperie en forma de poema por favor en el orden que queráis y si nos da tiempo después otro pues yo voy a a leer un un poema de un poema de amor que que es un un intento de de justificación de la vida un poema que se titula la inmortalidad que es una especie de de ética personal de biografía ética en la tradición del amor constante más allá de la muerte de de quevedo la inmortalidad nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días decidido a vivir busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante pasé noches de guardia y de silencio no tuve prisa dejé cruzar la rueda de los años estaba convencido de que existir no tiene trascendencia porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad un resplandor en medio del vacío y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes el mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón el viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones parecía la tierra más desnuda porque la noche fue como el vacío un resplandor oscuro en medio de la luz entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado una inmortalidad que no reside en plazas con estatua en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel es otra mi razón que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo la copa de cristal que pusiste al revés sobre mi mesa guarda un tiempo de oro detenido me basta con la vida para justificarme y cuando me convoquen a declarar mis actos aunque solo me escuche una silla vacía será firme mi voz no por lo que la muerte me prometa sino por todo aquello que no podrá quitarme bueno de un libro inédito que saldrá en marzo un poema que se titula 3,78 centímetros al año ¿sabías que la luna se aleja de la tierra? es un dato científico unos 4 centímetros al año yo ya albergaba en mí esa certidumbre sin mediciones láser y sin números me lo corroboraba el corazón que escribe a lápiz es como si flotaran en el aire las pavesas del tiempo que ya ha ardido quisiera estar más cerca de las cosas y las cosas se van sin despedida no sé cuántos centímetros por año se va al mundo de mí pero desiste pobre luna menguante qué ocurrencia marcharte de nosotros qué otros huérfanos sabrán cantar mejor tu desventura pues tengo una gran noticia compañeros y es que mi celo de moderador ha sido tal que tenemos tiempo para otro poema y a mí no se me ocurre ningún plan mejor además de despedirme que ellos cierren con su palabra agradeciendo la presencia de tantas personas que han tenido bien acercarse a la poesía y sobre todo también agradeciendo a toda la organización de España como invitado de honor en el festival en la Feria del Libro de Frankfurt y a Alemania que nos está acogiendo con tanta generosidad y cariño Raquel está aquí de moderadora pero Raquel es de las grandes poetas de la generación inmediatamente anterior a la nuestra lee tú un poema y si queda tiempo terminamos con un poema cortito Carlos y yo vale este es un libro de rescate de poetas poetas en español grandes poetas de toda América yo voy a leer uno el más corto que tenga porque quiero escucharos de nuevo Luis y Carlos y porque yo a Luis no sé que va a decirle que no pero no sé si se me nota el rubor un poema breve dedicado a mis compañeros de los que tanto aprendo con los que tanto disfruto amor propio aún no la conozco pero sé que me piensa me contempla también de vez en cuando tiene fotografías vídeos grabaciones quién sabe si hologramas mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar la anciana que seré me quiere más que yo una de las cosas más tontas es lo de los viejos cascarrabias que se piensan que los jóvenes no tienen nada que aportar porque si hay algo que nos mantiene vivos es comprender como hay gente de la generación siguiente y ya de la generación siguiente a la tuya también porque el tiempo no para que está haciendo una poesía de primerísima calidad en España hay chicos y chicas que están haciendo una poesía de primerísima calidad bueno leo un poema muy breve se titula La mudanza del libro que he escrito buscando respuestas a la pérdida y a la muerte ya al final del libro buscando una salida este poema que se titula La mudanza las cajas de cartón ya están conmigo junto a la puerta de la casa en la primera pongo la cabeza para guardar de golpe tu memoria la intemperie y un día de mañana organizo mi pecho en la segunda con sus aves de paso las sábanas tendidas y el corazón de antes en la tercera van las manos y las piernas con el norte y el sur y el este y el oeste y América Latina en la caja final doblo mi sombra guardo también los ojos para empezar a ciegas la mudanza Romero me he frotado las manos con Romero su aspereza fragante me ha lavado de cualquier ansiedad y de repente he pensado en los clásicos no sé si en esta conjetura soy preciso perfume niño joven nuevo viejo me he llevado las manos a la boca para beber de él y respirarlo no sería mentir si ahora dijese que ha cantado el Romero y lo he entendido si fuera permanente su fragancia no hay duda de que nada moriría gracias aplausos